... Mientras vamos comentando... Ahí viene la consagrosa figura. Ahí viene la obra. Vamos comentando que... ...un hecho importante para lo que es la poesía argentina son los ciclos literarios. Y es muy gratificante que uno de esos ciclos que en su momento marcaron un camino hoy vuelva nuevamente a transitar por estas huellas. Me refiero a Elorati La Musa que va a iniciar nuevamente el miércoles 23 del 9 a las 20 horas en El Banderín que está en Billingur y Guardia Vieja con la poeta invitada Dolores Echecopar el ciclo que lo coordinan José Tallarico y Lewin. ¿No es cierto, José? Lewin. Lewin. Perfecto. Así que, bueno, felicitaciones, ¿eh? Voy a hacer una aclaración. No es tallarico, es tallarico. Muy bien, profesor. Yo soy un traductor de Italia. Bueno, hoy nos vamos a referir a Juana Mignosi, una poeta que falleció hace aproximadamente un mes. Es poeta de tono único y belleza inevitable. Falleció a los 77 años de edad. Ella nació en 1937 en el patio de... Sabedra, gracias. Acá hay una amiga íntima que es Alcira Orsini. Nació en el barrio de Sabedra. Su familia era obrera textil, obrero panadero, el padre. Y a los 9 años ganó un premio en la escuela primaria como mejor lectora. Y después del acto escolar, la madre le regaló un libro de Memisario Rondani. Ella dice, nunca olvidaré esos versos. Más adelante, una profesora de francés la señaló como poeta. Ella, Mignosi o Juanita, como la llamaban quienes la querían, nunca se había pensado a sí mismo de esta manera. Fue un justicio para ella. En realidad, era una familia pobre. Ella explica también que en algún momento faltaba poco para ser dirigente. Y en realidad, igualmente, siempre en la casa había muchos libros. Lo que hacían los padres era comprarles libros y llevarlas una vez por mes al Colón. O sea que ella muy agradecida por toda su familia, por todo lo que brindó desde lo cultural. Bueno, fue integrante del grupo PAN-Duro junto con Juan Germán. Fue considerada una de las puertas más importantes de la generación del 60. Se fue a radicar a Barcelona a partir del 1974 y volvió en el 2004. Allí en Barcelona despegó una intensa tarea como traductora. Fue también una de las traductoras más extraordinarias que haya dado la Argentina. Traducía al francés y al italiano. Nada le gustaba más que Buenos Aires y quizás un poco en broma, pero no demasiado, decía que sentarse a tomar un helado en Corrientes siempre en las cuadras entre Callao y Libertad le alcanzaba para sentirse feliz. Fue una mujer también militante, en un momento fue militante comunista, siempre una militancia y una coherencia en su ideología. Vamos a leer unos poemas. Verdeidades con niños desconocidos. Yo me esfuerzo por enseñarle a los niños que me rodean que antes de abrir una puerta hay que decir permiso. Ellos miran a sus mujeres y piensan que soy una alpía. Los más menévoles dicen, es una mujer con verdeidades. Y como les han dicho que los hombres inteligentes ríen en voz baja, los imitan en forma lamentable. En los costados del camino los caballos solo comen las flores azules. Yo quisiera llevar a los niños que me rodean para que empezaran a aprender algo sobre el buen gusto. Los caballos son grandes maestros. Pero ellos prefieren la filosofía y morirán sin entender vestidos de niños, con medecitas blancas y con todas las cuerdades absolutas de los niños. La gente con deneidades que no creemos en los pecados del precio, la venta o la entrega, los miramos jugar con sus barriguetes y nos ofrecemos tranquilamente para que nos claven en el cuerpo flechas de colores primarios. Podemos decir también que escribió en las obras publicadas, tiene Los Límites, en 1960, Tierra de Nadie, en 1962, en 1974, publicó también cuatro años después, De Contraer Matrimonio, Regreso a la Patria, Mujer de Cierto Orden, Interior con Poeta, en 1993, Partida de los Grandes Líneas, en 1997, La Ley to Ley, en el 2000, Mujer hubiera sido quitada en el 2001. Entre los guardadones obtenidos fue el Premio Municipal de Poesía, en el año 2000, Conex, en 1999-2003, y presiden los perrosales, como habíamos dicho. Vamos a leer un último poema. ¿Vamos? Educada en el vicio de los hombres, voy a la cocina y me siguen, voy al baño y golpean la puerta, me despiertan en la noche para preguntarme si duermo, llaman por teléfono en todas mis ciudades para avisarme, cuidado con el vino y la vida literaria. No he perdido padre, ni tíos, ni alcado, ni amigos, ni libertad. Por no perder, no he perdido ni editor, ni seonde, que ya sombra, aún cuida mi paso en las esquinas. No me han dejado caer de su mano, de su vicio, de su peso, de mi corazón. Juan de Aguinoza. Muy bien. Bueno, ahora me van a tener que aguantar unos pequeños minutos, amigos, que quiero leerlo, dos cositas. Una de ellas, a las cuatro años que estuvo acá disertando, dialogando, una de las poetas, digamos, más importantes y un gran ensayista, fue el integrante más joven del famoso grupo Poesía Buenos Aires. Me estoy refiriendo a Rodolfo Alonso y encontré un ensayo de él, que no lo puedo leer en su totalidad, pero sí algunos fragmentos. El tema es sumamente interesante. ¿Para qué sirve hoy la poesía? Estamos en un mundo tan, tan controvertido y a veces tan absurdo, y tan cruel como la muerte de ese viñito que nos ha conmovido a todos. Es una pregunta que debemos hacernos a todos los que estamos en la escritura poética, o en la narrativa, o en el teatro. Dice así Alonso, Si la poesía tiene todavía algún sentido en estos tiempos de miseria, es cuando continúa encarando, a pesar de todo, aquello a lo que Wallace Stevens aludió tan cabalmente en sus ataques. La dicha del lenguaje. La sociedad del consumo, la sociedad del espectáculo, nos ha embebido en su atmósfera estridente y demagógicamente chata, falsa en el doble sentido delimitadora y deshonesta, que se ha convertido en el aire que respiramos en una pseudo-escultura populista, populista y no popular, producida seductoramente por los grandes medios masivos de incomunicación, con sus efectos deleterios sobre la espontaneidad creadora de la gente, inclusive del lenguaje, especialmente del lenguaje. La cuestión es que si decae el lenguaje humano, decae la condición humana. Porque no usamos el lenguaje, insisto, somos, somos lenguaje, y cuanto menos lenguaje somos, somos menos humanos, menos hombres. Hemos vivido acaso sin percibirlo una mutación y ahora estamos inmersos no solo en una civilización cuyo centro ya no es el lenguaje, sino que incluso ataca la fuente del lenguaje. La crisis, la crisis actual de la policía, no es entonces quizás solo la de un mero género social, sino que algo muchísimo peor es la manifestación máxima de una carencia muy profunda en cuanto a la espontaneidad y la creadora del lenguaje por parte de los hombres. al menos por ahora enfrentemos nuevamente aquella misma consagida pregunta de una inocencia demoledora que alguna vez me planteó en público un colega venezolano. En la época que vivimos, ¿qué misión le asigna usted al poeta? ¿cómo evitar decir que quisiéramos que el poeta fuera capaz con su trabajo a la vez de realizarse como persona y de ayudar a todos sus hermanos enunciar la palabra necesaria, imprescindible y única, la palabra a la vez que es tan mínima y secreta, una en la tovaría del silencio de los orígenes emergiendo en una orilla virgen del universo y a la vez generar, compartida, fraterna, solitaria, no tan solo ofrecida, sino también aceptada por nosotros? que entonces darían suya que le darían destino aunque ese destino fuera el más poco glorioso de volverse saludablemente anónimo ya sin autor ni al poco encarnada en el suir mismo de la vida de los hermanos. Pero bien sabemos que, por ahora la única gloria honestamente deseable ya no es siquiera ni la de vivir en el corazón de los otros que algún otro, sino más humilde y sabiamente el honor y el placer, la angustia y la ansiedad de haber escrito de haber sido capaz del poema que por nosotros circuló y ahora está vivo fragante y tibio latente, carne de lenguaje recién amanecido temblorosamente inclinado, tendido hacia los otros eso nos ha dicho en esa reunión Rodolfo Fronso. pero quiero concluir con una brevísima con un brevísimo un gran poeta italiano ya voy a decir su nombre se enfrenta a una entrevista imaginaria la entrevista es preciosa incluso precioso el libro que tengo acá con toda su obra ensayística publicada en México pero que nos dice este poeta cuando le preguntan qué va a hacer ya es un poeta muy conocido y consagrado incluso para el premio Nobel entonces le pregunta el entrevistador qué va a pasar ahora y él contesta el porvenir está en las manos de la providencia puedo proseguir y puedo dejar de hacerlo mañana no depende de mí un artista es un hombre necesitado no tiene libre elección en este campo más que en los otros existe un efectivo determinismo he seguido el camino que mi tiempo me imponía mañana otros seguirán por caminos diferentes yo mismo puedo cambiar he escrito siempre como un pobre diablo no como un hombre de letras profesionales carezco de la autosuficiencia intelectual que alguien podría atribuirme ni me siento investido de una misión importante he tenido la noción de la cultura actual pero ni siquiera la sombra de la cultura que hubiera deseado y con la cual probablemente no hubiera escrito nunca un solo verso cuando diga la impresión mis primeros poemas me avergoncé de ellos durante mucho tiempo ahora puedo hablar del asunto con indiferencia tal vez hubiera hecho mal en no escribirlos y en no haberlos dado a conocer he vivido mi tiempo con el mínimo de cobardía posible para mis débiles fuerzas pero hay quien ha hecho más, mucho más aunque no haya publicado un poema ese enorme autor para mí uno de los poetas más importantes que dio el siglo XX que nos alienta y nos advierte de toda factuidad en este proceso de escribir muchas gracias aplausos 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 bueno gracias por escucharme ahora viene la lectura de excelentes poetas Lidia Alfonso José Antonio Cedón Ramón Fanelli y Edad Sartori los convoco de a dos de a dos todos juntos no cabemos así que bueno la próxima vamos a medir vamos a poner a ver el peso de cada uno de cada cuerpo para que podamos entrar todos convoco a Lidia Alfonso y José Antonio Cedón un aplauso para los poetas queremos comentarles que junto con la poeta Núñez Corsa se encuentran acá en esta mesa de adelante la poeta chileno Alfonso Larrajama con su señora y la poeta chilena Maritza Barreto así que bueno bienvenidos y bueno un aplauso también para los amigos de Chile un gusto bueno vamos a comenzar con Lidia Alfonso y posteriormente con José Antonio Cedrón adelante buenas noches voy a decir algunos poemas de mi último libro que nos traje acá para hacer pinta porque no lo necesito ella en el tiempo y otras soledades y naufragios tiempo por dentro de su sombra le cabe el tiempo entero le cabe la mujer herida de mesmero y una pregunta sola que le arroja el silencio pero el silencio tiene una honda sombra un hueco de sordo mármol su sombra tiene un reloj adentro ay tiene en el hueso un reloj doliéndole doliéndole sin regreso ella se sienta frente a su sombra triste y le desviste las algas del último naufragio ella sabe que no hay regreso al sitio donde bebió aquel vino del dulce amor los barcos y los trenes han partido llevando a bordo todo su equipaje naufragio allí donde las sombras crecen a espaldas de la luz está ella sola abrazada al verar el roto de los sueños de regreso de todos sus naufragios en el marejón desierto los recuerdos son también sombras silenciosas que la guardan ella engaña a su soledad ella cree engañarla le viste lentes colores la perfuma y sale con horas y sonrisas al caminar el día la soledad la mira con tristeza recibe el juego muy por dentro llora esa teje palabras no es solo la oscuridad la unión del silencio tanto vivir en vísperas tanto engaño de estar tener un sitio donde también le cabe el alma ella teje palabras pequeñas, extrañas mariposas se escapan de sus manos es un viento es un río lo que corre por sus venas y la deja desnuda en la orilla del aire ella teje palabras y en su alma se desangran mariposas sin alas ella entierra sus sueños ella entierra sus sueños en arena llueve a ella la lluvia le está mojando el alma se le ha vuelto sal el tiempo de la lágrima ella poeta que resiente de toda discriminación escribe dedicado a Nelson Andera y Memoria negro racismo oscuro lo alto del día no te concurso el sueño ni mido la alegría del alma tengo un sol en la mano hermano tú una luna dormida yo me duermo en tu mano despierta tú en la mía también es de noche negro costado de mi vena preséntame a tu madre ¿de qué color la voz con que la banca negra duerme el hijo pequeño? ¿de qué color la leche que en su boca respira la savia de la vida? ¿de qué color su lágrima inmensamente lágrima sobre la muerte? bajo la tierra murata se confunde en las cenizas del poema mortaja el segundo poema y esconde su mortaja espejo a espejo desazoga y una rosa del tiempo determina busca un cuerpo bisiesto un cuerpo hijo un franco niño de la vida el tiempo el tiempo es cifra en paz y gira lunas ella gira en la piel y la antirata la anécdota la uña la costilla una espiga en el hueso una ala arriba isla crece en la revés un tiempo singular una rosa de tiempo que se espira ella fugitiva de espejos tiene adentro un espejo enorme que la mira naufragio y vi como se te quemaba el tiempo lo apretabas como a un amante entre los brazos rotos exprimiéndole el zumo de una hora que fuera un siglo para volver a ser a estar entre las cosas pequeña carne para el canto y la alegría carne de ceniza y soledad de viento y corvo ardientes y vi el animal herido allá en tus ojos el espanto de no ser la sangre viva debatiéndose contra la noche imprevisible allí al borde de esa arena triste donde los pies desnudos ya no marcan huellas tu flor marchita convocaba pétalo a pétalo de piel quizá por eso y fugazmente te ardió de pronto losana la espía de la vida para que te fueras llena de aromas pensando que hacías después como los grandes pinos solitarios naufragaste en la noche hubo un silencio largo el aire volvió a ceñir el sitio que ocupabas gracias 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 que memoria diría eh maravillosa a eso a eso extraordinario que lleve su poesía adentro tuya está con vos y ahora lo vamos a escuchar al amigo Sedón que está preparando sus poemas buenas noches voy a leer algunos poemas que ya tienen un tiempo hoy otros más nuevos al fin eso no importa nada la mayoría no tiene títulos me estaría tendido en una isla como cuando los pájaros quedaban al alcance de los ojos podría relajarme viendo como las probas se alejan del pañuelo podría en silencio oír mi respiración oyendo el viento o el mar o el aullido de los lobos que no conozco aquellos de los bosques y quisiera ser algo de lo que creo que soy y lo fuéramos juntos quisiera oír el ruido de algún tren pero estoy acostado sobre el piso de una ciudad quemada que ha bajado la boca en un momento es tarde el animal entero desocupa los músculos y con su carne grisa de tensiones busca el refugio de los hombros y la almohada como un recién nacido estirando la mano hasta tu pelo juega con alivio al oído te escucha desvarejar el día pero sobre la piel íntimamente la luz de la colilla rueda sola el rumor atrapado junto a lo que quedó sobre el mantel a oscuras y las probas de siempre desde después el viaje por las claves del que nunca podemos abusar aguas cerradas como será esta tregua pregunto por la felicidad secreta de esta intimidad que llega harta de un día pregunto por mi nombre y hago un esfuerzo enorme porque me alcance la voz daría mucho más que lo hace muy robaría tal vez este poema también sin título tiene una epígrafe de una para mi muy importante poeta mexicana que se llamó Rosario Castellanos muerta absurdamente cuando era agregada a la cultura de México en la embajada de Israel a tocar el refrigerador desconfía del que ama tiene hambre no quiere más que devorarle busca la compañía de los hartos esos son los que dan amaré a esa mujer por la impureza que descubren sus pájaros salvajes por los desordenados colores que ella trae a este mundo blanco y negro su poesía corrige mis lugares comunes me pone en evidencia cada línea apenas la conozco después de tantos siglos de lavarnos la frente y de juntar las manos aquel rigor de látigo obediente que penetró la carne y dio nombre al pecado y a la culpa los custodios que nombro son piedras de los templos la quiebra de los justos ella enseña otra historia intraducible aún a esa mitad que un día creyó saberla entera y no hay resurrección ni costumbre que pueda una vez que vio el fondo de las sombras opuestas la salvación no quiero ese chantaje quiero solo la vida de esa mujer que parte las mitades que faltan del silencio la mare con justeza de asombre milenario de misterio reciente poco a poco su libertad y la mina descubiertas para que sea ella y yo sea ella y yo sea ella aplausos 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 sin título fue de noche tan frío entre columnas anchas después de haber tocado en la boca y los dientes como un temblor nos vimos había tanto y poco como en este presente pasado sin saber recogimos vestido por el viaje resistente litualla zapatos que duraran la pasión del camino días y noches semejantes nos llevamos las cartas los planos embarcamos y nunca imaginamos que aquellas pertenencias fundarían ciudades darían hijos vientos estaciones de lluvia aquello que era apenas una ilusión formada a orillas de tu cama donde pasan los ríos de un país crearía un delirio jamás domesticado nunca pensé que fueras un espesor de sombras que tumbara los ojos el matiz de una ausencia que no puede describirse pasamos turbulencias el azar intrigaba yo tenía gitanas en mis manos cruzaban por sus líneas y eran como dormido que venía a buscarnos y nunca supo nada de nosotros una más bueno vamos a leer algo más gratificante este poema tiene título y se llama La propuesta podemos conocernos viajar tres mil kilómetros diez mil o tantos más no quiero ir a la luna allí hace falta mucho entrenamiento equilibrio en la dieta y en los gestos educar en silencio aprender a comer a caminar respirar sol quedémonos aquí donde lo que se lleva y trae el viento una que otra esperanza cosas que todavía pueden ser soñadas aquí tenemos árboles, canciones las orillas del mar la suerte viva quedémonos aquí la piel las manos libres pongamos esa música y te invito a bailar a la luna se viajan los boleros amigos Arrímense Ramón Fanelli y Eda Sartori para que escuchemos sus poemas. Un aplauso para los poetas que van a leer ahora, por favor, ¿no? Va a recibirlo. Siempre es lindo. Bueno, vamos a comenzar con Eda. Adelante, por favor, en gusto. ¿Vale, vos? ¿Vale, vos? Hoy, vada. Y el alma se asustó a las cinco de aquella tarde, azul, despeñida. César Vallejo. ¿Quién deshará tu vestidura, despojado ya de mi mirada? Desde allí se observa el grácil risoma que fluye en mi pupila. De barcos, poema dos. De nuevo, medioría y es perpendicular el reflejo. Éramos río, bahía encarnada, arco sobre la uva. No olvido, la tormenta amanecida y nosotros, prepándonos al silencio para oírnos, para oírnos. De esa índole, de este poemario, voy a leer un par de poemas. Hay un epígrafe de Rimbaud que dice He aquí el tiempo de los asesinos. Poema uno. La descalza canta con su ojo desmendrado. Penetra el muslo de Rimbaud. Arranca un puñado de coágulos. Un racimo tibio de brevas mínimas. Brevas semillas que me atragantan. Puedo tocar la hondura cobre, la pupila celestora, el rojo de la boa, allá en el fondo. Poema dos. La descalza, nombrada anguila, primia, dorotea. Un ojo clarito se le da vuelta cuando ríe. Canta como las mujeres del abismo. Repliega ese párpado venoso. Quiebra el ojo en la informinada oceánica. Bellísima gorda felinesca. Ves circular, medusa ciudadana. Arrastrándose en la espesura, signada en su roer magnífico, en su espera incalculable. Pueda ser. Y ella, a la espera, en esa esplanada de umbrales, en el punto candente en que se amalgama el aliento, nadie se ha percatado de su ala impredecible, su ala membranosa, el crujido blancuzco de su premio, la fricción, el temblor, la marea luminosa entre sus piernas y sus huevos así diseminados, tan incontrolable el infinito. De variaciones, poema uno. Es de día y me velan los vapores donde el desnudo emerge, en el pie que se hunde, se aglisina y tiembla, mientras te afiebra la que de mí se invade. Poema dos ¿Cómo desnudarnos? ¿Cómo tocarnos en la huella de la voz? Me sumerjo, me empaco y mi pelo cubre a la otra que se enciende. Ahora soy ese lunar morado, esa gota distante que palpita en tu cuello. Y voy a terminar con un poema de Breve Malcones, poema dos. La ya, amore mío, la terra grata. Los grises modulan esa línea, apenas la descifran. Y ella acaba de pronunciar un nombre. ¡Ah, no es ser mío! ¿Qué haré ahora con el espacio de ese nombre, esa sustancia dicho por ella ya ajena a mí? El libro en la mano, desposeída de mi nombre. Esta misión ajada, trastorno que desmenuzo, agua en el destello, retorno líquido de mi sueño, la sufocación, el sopor del recuerdo, ¿cómo haré ahora? ¿Qué fluida? ¿Dónde habitaré más allá de su conciencia? Tiniebla que resplendece en la memoria, doblez, doblez terremosa, ya infranqueable. ¿Qué se esconde detrás? ¿Quién o qué cuidó la huella de Israel? Hay sombra en la casa, el levisimo espejo de una gota de coñac escanciada en el agua. Gracias. Gracias, Edda. Falta ahora que escuchemos a Ramón. Bueno, buenas noches a todos, las todas, como se dice hoy. Gracias a amigo Luis, a Julio por haberme invitado. Bueno, vamos a ver unos poemas. Planteado como un juego parece una comedia, un tremendo hueso lleno de objeciones colgando de un cordel, meciéndose inestable entre culpa y rey a la tarde sobre el paño de la piel cuando la sombra libera al poeta de su melancoría. se fue consumiendo en la tierra sublimada en una lágrima en los huesos del oro apretando contra su lengua el aroma del fuego lentamente su robusto pecho se iba secando contra el lado oscuro del corazón. Este es un poema que escribí hace muchos años en relación a aquellos recorridos que siguen reuniéndose los viernes ahora un rato después de Matita Ginebra, ¿no? Ah, pastor, puedo decir aquí estoy con el humor de otro tiempo feliz por la voluntad de contar cosas viejas vivo aquí repatriado en este lúdico brillo fabricando guerreros de calles menguantes roídos por el metal abuelo. ¿Cuántas veces he de nacer respetando el dolor? ¿Cuántas veces hay que morir para detener la vida? Estos dos poemas dedicados a mi compañera a María Pérense? Compañera, poeta, esposa, amiga. Mujeres en largas conversaciones de reunir la voz bajo el mentón de oídos ansiosos y quijadas salvajes como asambleas resuelven el brillo de la lengua con el fragmento anónimo de un poema. Una mujer que lleva su voz de cuna el viento en sonidos nace como un bollito entre los cuerpos trae el hambre que se le cría en la garganta. Por la tierra de esta barbarie un corazón que arrastra la sombra de nuestras ciudades codo a tranco de codo lleva el roce negro de su crimen. Sangra el río su tierra y bosque mar patagónico entre los juncos rojos de un obraje de repetir la conspiración de un camino que abre la pendiente diezma inmemorial hacia la ausencia de sus cavernas. Universos ocurridos a pasos de la montaña de pechos negros del tiempo de la tierra donde asoma la historia hervida por su cintura desde la encrespada noruega hasta la Patagonia invisible de agua salada tan real como sus tazos tan blanca como sus versos. Bueno y voy a terminar con estos dos. como una piedra a rasgarse su silueta por la tierra el músculo su cintura nace y doma el sendero por cada melodía donde pierden los hombres su historia de cuerpo entero de pampa salida por la boca ancha ancha escuela del poncho anda en el cielo por su canto el orgullo como una enredadera se acumula la llama entre sus orquetas erizos de leche sus bocas negras rojo enero anillando la noche con sus linternas entre los perros del viento habita en el viento bueno muchas gracias aplausos aplausos